Y andale pues, vamos a recordar cuando éramos niños, compadito, porque se está ahí grabando Y esto dice la Feria Cepillín, compadito, y dice, así Y en la Feria Cepillín me encontré un acordeón, un bón en el acordeón Y en la Feria Cepillín me encontré una guitarra, un bón en el acordeón Y en la Feria Cepillín me encontré una trompeta, un bón en el acordeón Tara, tara, la guitarra, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín me encontré una batería, un bón en el acordeón Tara, tara, la guitarra, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín me encontré un lindo piano, un bón en el lindo piano Tara, tara, la batería, un bón, la trompeta Tara, tara, la guitarra, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín me encontré un acordeón, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín me encontré una guitarra, tara, tara, la guitarra, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín me encontré una trompeta, un bón en el acordeón Tara, tara, la guitarra, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín me encontré una batería, otra, la batería, un bón, la trompeta Tara, tara, la guitarra, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Y en la Feria Cepillín me encontré una trompeta, otra, la batería, un bón, la trompeta Tara, tara, la guitarra, un bón en el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la Feria Cepillín Chiquitín, 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 chiquitín Y ándale, pues síganle, síganle con esa